Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal. Lo primero que tengo que daros es las gracias por la acogida del último capítulo, del especial de los 100 suscriptores. Me alegro de verdad un montón de que os haya gustado. El vídeo tenía mucho esfuerzo, tanto de trabajo como económico, y la verdad es que es una satisfacción ver cómo hay mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo para ver cómo lo he hecho, que había pensado alguna vez hacer y no se atrevía y que gracias al vídeo se va a atrever. La verdad es que es muy, muy, muy chula la experiencia y volvemos esta semana con ganas de más. En este caso no vamos a ver nada de la Vespa porque os tengo una sorpresa a todos. Y es que hoy vamos a revelar un nuevo proyecto. En este nuevo proyecto que viene de la mano de mi amigo Juan Gil, y es que este colega tenía una moto en casa que ya no le servía y en lugar de venderla o de mandarla al descuace o cualquier cosa, pues se puso en contacto conmigo por si yo la quería y la verdad es que es un gesto agradecer, ¿no? Porque gracias a esta moto, si todo va bien y podemos arreglarla, vamos a sacar una cierta rentabilidad que voy a poder usar para hacer vídeos o para comprar material o para lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que esto se agradece muchísimo y desde aquí pues lanzo un mensaje de que si alguno de los que me está viendo vive cerca de Sevilla, que es donde yo vivo, y también tiene alguna moto con papeles, siempre ilegal, ¿no? Porque no podemos hacer cosas ilegales y menos enseñarlas, es que no tiene ningún sentido. Pero si alguno tiene alguna moto con papeles, que tenga parada, o que ya no quiera, o que esté pensando en mandar al descuace y quiera colaborar con el canal y quiera ver cómo yo intento arreglarla y cómo enseño las cosas que hay que hacer y eso, pues mira, que se ponga en contacto conmigo a través de los comentarios o a través de Instagram, que como todos sabéis siempre está apareciendo por aquí por la pantalla. Y para adelante, ¿sabes? Con este proyecto, con esta moto, que ahora veréis, no seáis impacientes, lo que quiero enseñar es el procedimiento que yo creo que hay que seguir cuando vas a hacer algo así, ¿no? Vamos a limpiar la moto, vamos a desmontarle el motor a la moto y lo primero que vamos a hacer antes de ponernos a comprar piezas, a ponernos a arreglarla, a todo, lo primero que vamos a hacer es un estudio económico, ¿no? Vamos a coger un papel y un lápiz y vamos a ir apuntando más o menos lo que nosotros vemos que tenemos que comprar para dejar la moto bien, ¿no? La moto, el objetivo es que pase la ITV y vamos a ir apuntando pues todo lo que creemos que hace falta. Una vez lo tengamos, buscaremos los precios y nos haremos un presupuesto. Una vez que tengamos ese presupuesto, pues tenemos que ver la viabilidad del proyecto, ¿no? Si tenemos que gastar 300 euros para que la moto pase la ITV y sabemos que más o menos, pegándole un vistazo al mercado, esta moto está en 250, pues evidentemente este proyecto no lo podemos llevar a cabo, a no ser que fuese algo sentimentalmente muy importante, pero si lo que queremos es sacar rentabilidad, no podemos gastar más de lo que vamos a obtener. Entonces vamos a intentar que con el mínimo posible consigamos que este proyecto sea rentable, ¿no? Una vez tengamos claro que este proyecto va a ser rentable, nos pondremos manos a la obra, ¿no? Tendremos vídeos de cómo arreglamos el motor, todo lo que sea necesario para que pase la ITV, también le pegaremos un repaso al tema de la ITV, de qué hace falta, qué no hace falta para que este tipo de motos pase la ITV. Una vez tengamos todo lo mecánico listo y todos los elementos de seguridad revisados, pues nos pondremos con la estética, con los defectos exteriores, pintaremos la moto dado a que no es como la Vespa, sino que es algo mucho más sencillo de pintar y vamos a poder afrontarlo en este proyecto. En definitiva, en resumen, para no liaros mucho, vamos a estudiar el proyecto, vamos a ver si es viable, en el caso de que sea viable, nos ponemos en marcha, lo llevamos a cabo completamente y dejamos la moto lista para ponerla a vender. Incluso si alguno de vosotros la quiere comprar, pues estará disponible, ¿vale? ¿Qué nos falta? Por lo fundamental y por lo que creo que todos estáis aquí aguantando esta chapa, que es ver la moto. Así que vamos a ello. Pues aquí la tenéis. Es una Piaggio Zip primera generación. Una moto pequeñita, pero matona. Muy, 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 muy divertida y con la que estoy seguro de que lo vamos a pasar genial. Como veis exteriormente, pues esta careta delantera está rota. El asiento, pues también. Aunque eso tiene fácil solución. Por lo demás, pues no está mal, ¿eh? Está bastante bien, bastante enterita. Se paró andando, por lo tanto no debe tener muchos problemas de moto. Y yo creo que juntos le podemos dar una segunda vida a esta moto, ¿no? Tan bonita. A mí me encanta. Es un modelo que siempre había querido tener. Yo soy un gran amante de los scooters. Sobre todo de los ciclomotores de 49. Y esta era una espinita que yo tenía clavada. Siempre había querido una. Y ahora que se ha presentado la oportunidad, pues estoy deseando de darle una nueva vida. de dejarla impresionantemente bonita. Y sobre todo de disfrutarlo haciéndolo junto a vosotros. Y que podáis tomar parte de este proyecto. Así que, bueno. Aquí tenéis a la nueva protagonista del canal. Y seguro que con ella nos lo pasamos bien. Y ya sabes que siempre te lo digo. Pero bueno, déjame ser un poco pesado. Sígueme en Instagram. Comparte si te ha gustado. Coméntaselo a tus colegas. Cada día estamos siendo más. Y aquí no hay un alforo limitado. Podemos crecer todo lo que queramos juntos. ¿Vale? Te aseguro que este proyecto te va a molar. Y además es algo que está al alcance de todos. Una moto como esta la puede tener cualquiera. Y si aprendes a arreglarla conmigo. Y no tienes moto y te hace falta una. ¿Qué más quieres? Venga. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!